Con los santos no se vuelvan Tienes que hacerte una limpieza con ron de Sarabuay 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 Con los santos no se vuelvan Ron de Sarabuay Y si se vuelvan con cuidado Ron de Sarabuay Que castiga y el maya Ron de Sarabuay Que castiga o batala Ron de Sarabuay Con los santos no se vuelvan Ron de Sarabuay Amalia, 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 Amalia Ron de Sarabuay ¡Venga, Lili! ¡Venga, Lili! ¡Venga, Lili!